Bueno, hoy es 31 de enero de 2015 y estoy en las torres de Cuart de Valencia con Elidio, con Juan y con Grego, que va a ser nuestro Cicerone en este Camino de Valencia. Las campanas en Valencia, porque estos peregrinos comienzan aquí, en la catedral. Y aquí está la primera flecha del Camino de Valencia. Esta es la salida por toda la ciudad de Valencia, Ciudad Vieja, los tres peregrinos. Las calles llenas de naranjas, no podía ser otra esta ciudad que Valencia. Cinco peregrinos abandonan Valencia. No te cojas ninguna que no llegas. No, no, ya están muy altas. Preciosa esta salida por el antiguo cauce de Turia, que es un gran parque. Compartimos gente haciendo footing, paseando. Bonito día, decían que iba a hacer malo, pero hace sol y se está moviendo. Y futurista, esta ciudad de Valencia, que nos despide a estos peregrinos rumbo a San Islata. Abandonamos Valencia. Nos reciben Islata. El nombre tiene Bernabéu, el hospital de Islata. Abandonamos el antiguo río Turia. ¿Es este? Bueno, el antiguo no, el de ahora. Pero de dónde va cuando llueve. Llegamos al corazón del Camino Real de Valencia, que es Manises, donde está la gran asociación. Y el alma mater lo llevo aquí delante, que es Grego. Grandísimo peregrino y hospitalero de la casa de Grego. Y está la preciosa oficina de turismo, como todo Manises, decorado. Bueno, hemos salido de Manises y estamos, ¿qué? Almorzando. Anunciaban ciclogénesis explosiva. Y aquí estamos explotando. Explotando con el vino. Es que, es que, es que, es que... No puede ser, no puede ser. Qué día, qué día, chiquito de ciervo, vino, tortillita, como Dios. Ya me han quitado el peso, ya me han quitado el peso. Muitas veces pasé por el bypass. La pasó pero por encima, y nos pitan. Un peregrino, lo sabéis. Y acerca de Orguilla nos hemos puesto morados. De naranjas. Ricas, ricas. Y Orguilla está ahí delante. Ya estamos, en Loriguilla. Vamos al Calakini. Punto de acogida de Loriguilla. Aquí hemos dormido divinamente. Con unos colchones, un sillón, dos cuartos ahí, como reyes. Agua caliente, de todo. Buenos días, hoy es 1 de febrero y estamos en Loriguilla. Buenos días. Somos un montón de peregrinos, impuestos a todo. Viva Camino Real de Valencia. Muy bonita senda esta que hacemos hoy por Camino de Tierra rodeado de naranjos. Bueno, aquí estamos para almorzar, con un resguardo, con vino, tortilla. Ahí estamos. ¡Ole! Estamos degustando las buenas villandas de Valencia, con buen vino, buena compañía, al solete, a un resguardo de viento. Y ya, básicamente. Sí, es que para eso lo llevamos y ya, ya hemos amortado. No tenemos, no tenemos... Decían que era mucho y... La vida nos ha caído la otra. ¡Se han quedado las botellas! ¡Se han quedado las botellas! Esto de parar aquí, al solete, es lo que tiene. Es un término. Camino Real de Valencia, dime. Siguiendo el curso del río, el viento parece que ha parado. ¡Peregrino! ¡Qué contento se nos ve! Maravillosa la etapa de hoy. Bueno, ahí ya está Cheste, el primer pueblo de hoy. Este que es útil, los grupos de peregrinos, va cruzando el río una y otra vez. Bueno, aquí se inicia todo, en el... Poco a poco. Poco a poco se hizo el camino y poco a poco fue creciendo la asociación Camino Real. Aquí en el Poco a Poco lo hicimos. Esto, Vicky y yo fue cuando hicimos la primera etapa y aquí nació nuestra asociación. Ahí estamos. Vicky, también va por ti. Venga, un beso. Llegamos a Cheste, con sus iglesias ahí detrás. La hecha que nos guía. Llega para adelante. ¿Buscar un bar? Cuatro. ¿Cómo si no? A ver qué hay. Un mundo muy bonito. Todo el mundo con las manos cogidas, dándose fraternalmente a la paz, pero de verdad. Un grupo de peregrinas de aquí. Peregrinas. ¿Peregrinas o dominguinas? ¿Qué sois? ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Esperándonos, concejal de turismo, David, para recibir a estos peregrinos que vienen de Valencia. ¡Paregrinos o Santiago! ¡Eh! Pablo, pórtate bien, por favor. ¡Portad bien! En un grupo de peregrinos. Estamos cruzando Chiva con David, que nos está guiando. Nos está dando buena hospitalidad. Enseñando todo el pueblo. Y vamos a tomarnos otro vinito y ya cargamos pilas para Buñol. Estamos, ya nos hemos tomado el vino correspondiente. Vamos a volver a bajar las grandes escaleras y a retomar el camino. ¡Que se nos va el día! Yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa. ¡Que se nos va el día! A ver, chicos, un saludo. ¡Un saludo, chicas! ¡Un saludo! ¡El camino a todos! ¡Un saludo! ¡El saludo a todos! Bueno, todos vamos de Chiva. Y nos vamos a despedir de alguien muy especial, que es David, que nos ha tratado muy bien. Y tenemos que agradecerle el buen trato que nos dispensan a los peregrinos en Chiva. Así que, buen camino y muchas gracias Chiva, de todo corazón, de estos peregrinos que están delante. ¡Venga, gracias! ¡Venga, buen camino! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Grande, grande! ¡Grande, grande, grande, grande camino! ¡Ahhh! ¡Grande, grande, grande camino! ¡Grande, grande camino! Bueno, estamos cerca de Buñol. ¿Y qué hemos hecho? Pues una paraeta. Para comer, pues, restos y restos y restos. Bocatas, papas. Tortillas de patatas. Y de todo. Andas poco, pero comed mucho. Después de haber bebido mucho vino. Está todo muy bueno. Riquísimo. Después de probar el vino de requina. Todo buenísimo. Todo buenísimo. Bien camino. Ya es perfecto. No, no te has mirado un tirón hasta las piernas, eh. Ándale, va. Riquísimo. Ahora no tengo la puesta. Ahora es que está mierda. ¡Hostia! Espera, espera, espera. No, pero se nota, ¿eh? ¡Ay, es que está ahí! Aquí ya falta gasolina. Bueno, estamos entrando en Muñol, el pueblo de Atomatina, día frío pero muy agradable. Bueno, estamos en Muñol y toca despedida, toca despedida y Elidio y Juan Miguel van a continuar esta cuenca y más allá. Yo esta vez me voy para casa a un poquito de sofá, mantita y peli, que me lo ha ganado. ¡El camino, estrella!